¿Qué es lo que vas a extrañar lo máximo en el Ajax, crees? Todo. La ciudad, el estilo de vida que se lleva acá, el club Ajax, el estadio. Me encantaba jugar en el Johan Cruyff. La gente, la gente que al final me tomó mucho cariño y coreaba mi nombre muy seguido. Eso era muy especial para mí. Pero todo, las amistades, el staff, toda la gente que conocí, yo creo que es lo que más voy a echar de menos. Dejar este país, dejar este maravilloso equipo que me dio muchísimas cosas. Dejar el país donde mis dos hijas nacieron es difícil. Es difícil porque fueron cuatro años, cuatro años donde conocí a mucha gente, donde hice muchos amigos, me enamoré de la ciudad, me enamoré de a cada lugar al que iba, de la vida. Entonces, son sentimientos muy encontrados, pero bueno, es parte de la vida. Estoy feliz, estoy muy emocionado, muy sentimental. Eso aprendí del barrio, al nunca rendirme, al siempre seguir. Alvarez, 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 2-2. Edson Alvarez, hij is hier. Alvarez, winning the ball, I'm winning it well. Y ahí Alvarez, goal, Alvarez. Leve gotte de morgue, yes. El golfe, está ahí. El golfe de Sudamerica. Y ahí está, Alvarez. Mexicaense-middag, por lo menos, en de Johan Cruyff Arena. Y ahí está. El golfe de Sudamerica. Entonces es un golfe de Edson Alvarez y ahí está 2-0. Alvarez, Alvarez. Alvarez. ¿Qué has aprendido como jugador del Ajax? ¿Crees? Todo. Te puedo decir que todo, todo lo que ahora soy como jugador y como persona lo he aprendido aquí en Ajax. En México claramente también muchas cosas, pero aquí aprendí a jugar fútbol. Antes jugaba fútbol con pasión, con lo que yo podía. Pero aquí me terminaron de dar las herramientas que necesitaba y sé que ahora a donde voy voy a aprender también mucho más. Alvarez, ¡ya! Edson Alvarez. Él está aquí. Yo creo que desde el primer partido que hice mi debut en Champions, que metí gol. Todos esos momentos me los llevo siempre. También el segundo gol que hice en Champions contra Lille. Después hubo un partido contra Chelsea, que hacía gol también. Y en ese momento mi señor estaba en el hospital porque iba a ser mi primer hija. Entonces son muchos, muchos momentos que me llevo. El partido contra Dortmund, obviamente los títulos. Pero no, no creo que no me alcanzan las palabras para agradecerles todo. ¿Por qué elegiste a Western United? Realmente no fue muy difícil de decidirlo, ¿sabes? Es tu sueño, ¿no? Sí, como tú dices, es Premier League. La vida en Londres, me han contado que es muy buena, que es muy linda. Voy a ir y voy a pelear por mi lugar, como siempre lo he hecho. Pero si logro consolidarme allá, todavía sé que tengo mucho camino por recorrer. ¿Has hablado con uno de tus mejores amigos, Licha? Aún no, aún no porque la noticia... ¿Qué va a decir, te crees? Sí, tal vez me va a dar la bienvenida, pero me va a decir en la cancha, somos rivales. En todo este tiempo, pues, he podido demostrarles un poco de lo que soy capaz de hacer, ¿no? Me considero un jugador muy diferente a lo que es Ajax. Ajax, normalmente, pues, ustedes lo saben, está acostumbrado a jugadores tipo Frankie de Jong, ¿sabes? Con muy buen manejo de pelota. Yo mejoré muchísimo en eso, pero yo vine a aportar otro tipo de juego, otro tipo de mentalidad, otro tipo de pasión. Y bueno, creo que eso es lo que quiero que se queden de mí, ¿no? Que fui un jugador que, en cuanto se puso la camiseta de Ajax, sintió mucho compromiso, sintió mucho amor y sabía que tenía que luchar por ellos. ¿Qué hacemos ahora sin ti? ¿Cómo podemos seguir adelante? A ver, todos sabemos lo que significa Ajax. Yo sé que van a volver a donde Ajax merece estar, donde tiene que estar, peleando principalmente el título, que tienen que ser campeones, y peleando en Champions, porque ya demostramos que se puede. Y bueno, se llevan a un aficionado, a un hincha, a un amigo, para siempre. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.